La ritmo que te mueve, la ritmo que te mueve, la ritmo que te mueve. Me delata la mirada. Hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas quedaré en un dolor que jamás conocí. Andas en mi cabeza, nena, todas horas. No sé cómo explicarte que cuando me da vueltas tú me descontrolas. Me la paso imaginando que contigo me casé. Y por siempre te amé. Andas en mi cabeza, nena, todas horas. Que el mundo me da vueltas tú me descontrolas. Y así me pasan las horas. Me la paso imaginando que contigo me casé. Y por siempre te amé. Señorita doblete. Suave, suave, como usted sabe. Sacude, lo mueve, lo que nunca se acabe. Duro, la reina de la clave. Te lo juro que lo que siento en el pecho no me cabe. Te imagino y siento que me ilumino. Si no te tuviera, te digo que me arruino. Culpa del destino que te puso en mi camino. Que nadie se meta con este amor clandestino. Andas en mi cabeza, nena, todas horas. No sé cómo explicarte. El mundo me da vueltas tú me descontrolas. Me la paso imaginando que. Y por siempre te amé. Dando, hombre. Dando, hombre.